¡Hola a todos! Hoy vamos a ver un recopilatorio de las mejores manualidades que hemos hecho en el canal Reciclando. Empezamos con esta hoja hecha con papel de periódico. A mí me encantó hacerla. Fijaros que fácil es, solo necesitamos una brocheta, un poco de pegamento y un periódico. Solo necesitamos dibujar los pétalos en el periódico, recortarlos y pegarlos en la brocheta. La brocheta puede estar forrada o no, yo la forré con washi tape. ¡Vamos a verlo! Por cierto, ponedme en comentarios cuando veáis el vídeo cuál de las manualidades os ha gustado más. Yo mi preferida creo que es esta porque me resulta fácil y muy barata, pero ponedme la vuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la misma técnica podéis hacer rosas con papel crepe de colores o como queráis, pero esta me parece una manera muy entretenida y muy fácil para reciclar. Pues vamos a ver la segunda manualidad. Vamos a hacer un dosificador de jabón. Podemos usar una botella de boca ancha o una de boca estrecha. Si la usamos de boca estrecha, la rosca del dosificador nos va a servir directamente. Una de fanta o de coca cola de plástico, quitamos el tapón, ponemos el dosificador en la parte de arriba y ya está. Solo tenemos que llenar la botella de jabón. ¡Súper fácil! ¿Qué ocurre en las de boca ancha, como pasa con estas de Arizona, que son muy chulas? Pues que el tapón se hunde. ¿Veis? Queda demasiado pequeño. Bueno, pues ¿qué hacemos? Cogemos el tapón de la botella de Arizona, hacemos un agujero y ahí vamos a pegar lo que es la parte de arriba del dosificador. Vamos con la tercera manualidad. Vamos a decorar fundas para el móvil con etiquetas de botellas o con bolsas de plástico. Vamos con la etiqueta. Vamos a usar estas mismas etiquetas de Arizona, que son muy chulas. Pues solo tenemos que recortar la etiqueta, cortar un trozo, la vamos a cortar la parte más lisa, digamos, y ahora ajustarla a nuestra funda. Más fácil imposible. Pues ya casi está. Solo nos queda recortar el agujero de la cámara y nos queda súper chula. Pero además no pasa nada porque si no tenemos etiquetas de botellas chulas, podemos usar cualquier cosa. Por ejemplo, fijaros cómo queda usando una bolsa de patatas fritas. También podemos usar bolsas de KitKat, de Skittles, de nuestro dulce preferido, nuestra chocolatina preferida. Y con cualquiera de estas bolsas vamos a hacer la siguiente manualidad, que es un monedero. Para eso cortamos la bolsa, sacamos por supuesto lo que lleva dentro. Y ahora lo que hacemos es ponerle una cremallera. Así de fácil. Cortamos la cremallera, que sea el tamaño de la boca que hemos dejado de la bolsa, y no tenemos más que pegarla. Y ya está. Es un monedero súper chulo. Yo siempre tengo monederos de este estilo para llevar en la bolsa de la playa o a la piscina. Seguimos. Otra cosa que podemos hacer son pendientes, pulseras, collares, en fin, mil cosas, utilizando latas o también las etiquetas. Si utilizamos lata, lo primero que tenemos que hacer es cortar la parte central de las latas, donde está el aluminio. Y esa parte lo que vamos a hacer es taladrarla. Se pueden usar taladros, o sea que ya estén con formas diferentes, corazones, flores o lo que sea, o podéis hacerlo directamente cortándola. Ojo, tenéis que recortar los bordes de la lata para que no os cortéis. Yo veis aquí solo recortar un lado, pero debería recortar los dos, porque eso os puede cortar y os puede hacer heridas. Así que recortar bien, ¿veis? Ahora la lata es sencilla de taladrar. Pues hacemos distintas florecitas que luego podemos pegar en pendientes, en anillos, en hilos para hacer pulseritas, en lo que queráis. Incluso podemos hacerles un agujerito y pasar por ahí un cordoncillo. Ya digo, podéis hacerlo con taladro o podéis hacerlas a mano, dibujándolas y recortándolas. Pero, si no queréis usar latas, podéis usar, como decíamos antes, la funda de las botellas. Por ejemplo, estas. Estas que son muy monas, que tienen florecitas y otras cositas. Pues mirad, hemos hecho dos corazones, les hacemos un agujerito y solo les colocamos, pues, un aplique para pendientes. ¿Veis qué chulo? Pues ya tenemos unos pendientes sin mucho gasto. Vamos con la sexta manualidad. Nuestra sexta manualidad es hacer cortadores para galletas. Esta a mí me encanta y la he usado muchísimas veces, porque a veces quiero hacer un cortador que no tengo. Entonces, también vamos a usar latas. Volvemos a recortar la parte central de las latas. Hay latas que son más débiles que otras. Bueno, pues para este tipo de manualidad es más interesante que la lata sea fuertecita. ¿Veis? Es mejor recortar todo lo que queda mal de los lados. Bien, estos son tan fáciles de hacer que, fijaros, solamente tengo que doblar el agujero de la lata y ya lo tengo, ¿veis? Doblo un lado hacia adentro y el otro, por la mitad, lo doblo un poquito. Y ya tengo un corazón fantástico para hacer muchas galletas. Fijaros, nosotros los hemos usado muchas veces en los vídeos. Por ejemplo, hemos usado para hacer estas galletas que hicimos en el vídeo de recetas para fiestas, que tenían dentro confeti, o incluso mi hija Cris, en su canal de Kitty y Sweetie, nos hizo también un vídeo diciéndonos cómo decorar diferentes galletas. ¿Veis? Bueno, pues eso, me encanta. Vamos con la siguiente manualidad. Vamos a hacer pequeños frascos o contenedores usando la parte de arriba de botellas de plástico. Esta me encanta y la hemos usado para muchísimas cosas. La hemos utilizado para hacer labiales, para hacer sacapuntas, para mil cosas. Solo tenemos que cortar la parte de arriba de la botella y pegarle otro trozo de la botella. Así de fácil. En este caso yo hasta le lijaba un poco el tapón para quitarle la marca. Bueno, pues veis, cojo otro trozo de botella y lo pego. Y si no queremos poner un trozo de botella que se quede así un poco para dentro, podemos usar un trozo de plástico duro de cualquier otra cosa. Fácil, fácil. La siguiente manualidad es usar botes de champú o de cualquier otra cosa, de champú que son finitos, para hacer monederos. Fijaros que sencillo. Marco con el rotulador lo que voy a usar. Por un lado cojo como en la parte de abajo del bote, por el otro lado del bote lo subo un poco más arriba. Entonces recorto y lo que obtengo es esto. Veréis. Ojo que hay botes que son duros, por eso no estoy recortando exactamente por donde he quitado, porque primero corto y después voy ajustando. Este digamos es el inicio, ¿veis? Ahora lo que voy a hacer es recortar un poco la parte de atrás, que es la pestaña, la solapa que va a ir sobre delante, lo que va a ser el cierre de mi monedero, de mi portamonedas. Y una vez que lo hago, lo que puedo hacer es quemar un poco los bordes para que se queden más lisos, ¿no? Porque eso ocurre cuando el plástico es muy duro, puede que se quede así unas pequeñas aristas. Entonces lo quemo con la parte externa de la vela, para que no se ennegrezca, ¿eh? Con la parte que no sea la de arriba, la parte azul. Ahora, para poner el cierre, lo que voy a usar es un botón, y el botón lo voy a juntar a mi tapa usando gomas, porque daros cuenta que aquí coser es complicado. Bueno, podéis usar también un cordón, ¿eh? Yo en este caso he hecho un pequeño agujero y sobre el botón voy a poner, voy a coser gomas, gomas elásticas, ¿eh? Fijaros qué fácil y qué bien queda. ¡Gracias! 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 Bueno ya casi hemos acabado, una vez que lo terminamos solo nos queda decorarlo si queremos, podemos pintar por encima con rotulador permanente. La siguiente muy sencilla también es como hacer un monedero o un portamonedas usando un calcetín. Usaremos también bolsas de plástico para rellenar ese calcetín. Y por último lo decoraremos con fieltro. Bien, empezamos. Cortamos los dos trozos del calcetín. Yo he cogido este que es con dibujitos porque me divertía más. Una vez que lo hemos cortado lo que hacemos es cortar trocitos de nuestra bolsa de plástico que nos va a servir para el relleno. Podéis usar también algodón. Doblamos en tres el calcetín y lo rellenamos con la bolsa de plástico sellándolo todo con silicona caliente. Una vez que tenemos ya uno de los lados del donut hacemos lo mismo con el otro lado. Cerramos los agujeros con plástico duro porque si no se saldrían por ahí las monedas. Y luego una vez que hemos hecho esto que pegamos con silicona caliente pues usar cualquier pegamento que sea fuerte. Lo hacemos en los dos e incluso lo que hacemos es ponerle un poco de trafillo para disimular el cierre ese, ¿no? Para que no nos raste al meter la moneda. Y no nos queda más que poner una cremallera alrededor de los dos agujeros, de los dos partes del donut. Y luego si queremos podemos con fieltro poner por arriba como si fuera el glaseado de chocolate al que le pondremos unas piedritas para que parezca el confeti. Pues es una manualidad muy chula de hacer y muy divertida. Y la última manualidad siempre me ha gustado mucho. Es de los primeros vídeos que hice en el canal de reciclaje. Y es como hacer un billetero usando un brick de leche. Para esta manualidad lo único que tenemos que hacer es quitar la parte de arriba y la de abajo del brick de leche y luego pegar con un velcro. Bueno pues vamos a ello. Hemos quitado ya la parte de arriba y para quitarla de abajo lo primero que hago es quitar un poco los dobleces y recortar. Ahora lo que voy a hacer es doblar bien bien por la mitad. Ahora vamos a doblar. Doblamos primero y dejamos una solapa más pequeña. Es decir, hay dos partes iguales y una más pequeña, ¿veis? Como media de las otras. La parte que va a ser solapa lo que vamos a hacer es cortar los laterales. El lateral de dentro lo cortamos, ¿veis? Las esquinas y lo que hacemos es meterlo por nuestro doblez de abajo. ¡Buah! Pues ya está nuestra billetera. Ya solo nos queda cerrarla con velcro porque ya tendríamos ahí puesta la solapa y ahí el velcro. Fácil, fácil, ¿veis? Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es decorarla, recortar un poco más la solapa, ponerle un papel por fuera. Bueno, pues ya veis, súper sencillo. Ah, y se me olvidaba poner el velcro porque si no, no cierra. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta y si no estáis suscritos a nuestro canal, suscribiros porque hacemos unos vídeos geniales. Hacemos dos vídeos cada semana. Pues nos vemos en el siguiente tutorial que será el viernes. ¡Gracias!